Mientras tanto, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Mauricio Rivera, fue denunciado este día por los operadores del Sistema 9-11. Esto tras haber publicado en sus redes sociales que ellos pertenecen a una estructura criminal. Eso lo hizo a través de su cuenta de Twitter en el que el congresista publicó. 9-11 está siendo dirigido por pandilleros. El Sistema Operativo del 9-11 lleva meses sin ofrecer su servicio a la población, pese a que sus empleados continúan esperando pago y el funcionamiento de las cámaras. Algunos funcionarios ponen en duda la credibilidad de los mismos. Realmente nosotros nos encontramos aquí con una pequeña parte de los operadores, la parte operativa que se encuentra aquí, porque nos sentimos como que han pisoteado la dignidad de nosotros, porque nosotros somos personas trabajadoras. Nosotros tenemos seis años y un par de meses más de laborar en la institución y nosotros hemos dado la respuesta a la ciudadanía que ha necesitado, haciendo captura de vehículos robados y personas secuestradas, todas las cosas ilícitas que se captaban por medio de las cámaras. Según una publicación del congresista, Mauricio Rivera generó controversia, interpretando que algunos empleados del 9-11 podrían pertenecer a estructuras criminales, por lo que causó que los mismos interpusieran una denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Es una falta de respeto primero que todo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo con el diputado Mauricio Rivera, al tildar a todas estas personas que tenemos acá de pertenecer a alguna banda delictiva, ¿verdad? A un grupo que se dedica a hacer fechoría, ¿verdad? Cuando nosotros realmente lo que estamos intentando es tratar de quemerme lo que es la ola delincuencial, ¿verdad? Yo creo que eso más que todo se da por la problemática que se está manejando anteriormente de lo que viene cargando el Sistema Nacional de Emergencias, ¿verdad? Con la falta de cámaras que tenemos actualmente. Por temer a su integridad física y su vida, empleados aseguraron que interpondrán la denuncia ante el Ministerio Público, con la finalidad que tome cartas en el asunto, ya que no solamente esperan que el congresista se retracte, sino que también aclare lo tuiteado. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Gracias José Luis, ampliamos esta información, ya que debido a la suspensión del servicio de cámaras de seguridad del 9-11 y la proliferación de la extorsión en las principales ciudades del país, el congresista solicitó al Ejecutivo la revisión inmediata del contrato suscrito con esta empresa, además de responder a los señalamientos por parte de este grupo de trabajadores del 9-11, donde lo estaban increpando por sus declaraciones emitidas en horas tempranas. Nosotros hemos escuchado el clamor y sabemos, pero ese es un tema de la reactivación del 9-11 que no depende del diputado, sino que es una decisión al nivel de la presidencia de la República. Es la presidenta Xiomara que cuando venga de España va a abordar el tema del 9-11. El 9-11 es un todo, están apagados y se tienen que reactivar, pero no pagándole 159 millones de dólares al Partido Nacional. Es que hay que revisar exactamente, caballero. Hay que llevar ese contrato a revisión, el pueblo no puede ser estafado, ¿me entiende? Ese es el tema de fondo. Pero ahorita, vuelve Mauricio Rivera, el tribunal, y otra vez otro lío. Es que yo simplemente hay que darle un manejo serio para que juntos saquemos adelante el país y el pueblo esté bien informado. Sé que hoy hay una nueva administración, pero todavía hay problemas del pasado que se vienen arrastrando y que se tienen que solucionar. Pero esa es una decisión que la presidenta va a tomar. ¿Por qué me interesa el tema del 9-11? Porque es un tema de seguridad ciudadana, porque la gente no está teniendo el servicio de protección y están trabajando.